Ahora si mis niñitos, los quiero aquí bien sentaditos Herubiel, Sebastián, Dilan, Abdiel, bien tranquilitos Tú también Tocayito, porque les vamos a contar la historia de Pancho López Y ahí la va con todo cariño, para todos los pequeñitos, seguidores de la plaza, Norteña Nací en Chihuahua en 906, en un fin de ativa con ciprés A los dos años ya hablaba inglés, mató a dos hombres a la edad de tres A los cuatro años sabía cantar, tocar guitarra y hasta bailar Y su papá lo dejaba tomar, y se emborrachaba con puro mezcal A los cinco años sabía montar, la carabina sabía pulsar Y a treinta yardas sabía pagar, un ojo a un piojo y sin apuntar A los seis años se enamoró, luego a los siete pues se casó Lo que tenía que pasar pasó, y a los ocho papá resultó Y así la historia se terminó, porque a los nueve Pancho murió Y el consejo de la historia es, no vivas la vida con tanta rapidez Pancho, Pancho López, a la casa del Guaparán Pancho, Pancho López, chiquito pero matón Pancho, Pancho López, viviste como un ciclo Y ya cuando se encontraba en la cárcel, se ponía las botas Y se iba a zapatear con la brasa norteña el pelado ¡Y eso! ¡Y eso! Hoy nomás, a chicotear esas canillas mi compa Con el tamborilero ¡Oiga! 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 Cuando la brasa yo escucho tocar Si yo reviene el tambor enero Si yo reviene el acordeonero Si yo reviene el saxofonero Si está pateando yo quiero bailar Si yo reviene el saxofonero Si yo reviene el saxofonero Si yo reviene el bajo testero Cuando la brasa yo escucho tocar Si yo reviene el tambor enero Si yo reviene el acordeonero Si yo reviene el saxofonero ¡Y así sigue! ¡Esta es mi braza mi compa! ¡Hey! 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 Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir Aplaudir, aplaudir Todos vamos a aplaudir A silbar, a silbar Todos vamos a silbar Saludar, saludar Todo el mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado a usted? ¡Hey! 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 Gracias por ver el video.